La Secretaría de Educación Pública La Secretaría de Educación Pública La Secretaría de Educación Pública Ingeniero Juan Antonio Nevarez Espinosa, Director Técnico de nuestra Dirección General de Escuelas Secundarias Representante personal del licenciado Manuel Salgado Cuevas, Director General de Educación Secundaria Técnica Licenciado Gabriel Dionisio Telles, Subdirector de Escuelas Secundarias Técnicas y mentoras de este evento Es un honor para la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica Nº 47, Juan de Dios Batis El haber sido seleccionados como el primer plantel donde se celebra este tipo de pláticas Organizadas por la Secretaría de Educación Pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE y la Academia de Ingeniería de México Educar es una demanda que el día de hoy, con las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno Federal en materia educativa, enfocada en el crecimiento de las capacidades de análisis, crítica y de investigación del alumno en edad escolar La tendencia mundial a la que nuestro país debe incluirse así como el dinamismo y el crecimiento en materia tecnológica centrada en la igualdad de condiciones ante el mundo globalizado que le permita competir en el campo de la ciencia universal Es necesario que la oportunidad educativa llegue a todos los jóvenes que así lo requieran y que se promueva por parte de las autoridades de educación de calidad para acción Ante estas transformaciones, el subsistema de educación secundaria técnica tiene como principal objetivo que la educación tecnológica tenga una apertura de importancia, relevancia y que se convierta en una prioridad para acercar a los jóvenes al mejoramiento y que su educación se convierta en ese camino para obtener una nueva forma de vida y una nueva oportunidad de transformar la realidad nacional de una región, de una sociedad que cada día exige una transformación más compleja Hoy hay una gran oportunidad para que nuestro quehacer educativo permita que la educación sea motivo de diferentes cambios en busca de una mejor atención para satisfacer las necesidades de un México cambiante todo en un marco de ley que permita su regulación y control con el compromiso de todos los involucrados en este proceso implementando las medidas necesarias que permitan alcanzar nuevos objetivos y mejores condiciones para el desarrollo de nuestra sociedad Es por eso que el día de hoy, jóvenes alumnos, les invito a que estemos atentos y aprovechar al máximo los mensajes que recibiremos de personas expertas que nos visitan Ahora, les voy a pedir en este momento que pongamos atención a la pantalla para que vean un video que les dará pistas acerca de lo que trata este evento Felicidades, gracias y buen día a todos Jóvenes, los compañeros maestros, si quieren pasar aquí al frente del panel Los que están allá, acérquense Déjenme de los... ¡Suscríbete al canal! 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 y nos hace bien y ¿sabían ustedes que algunos de los materiales que se utilizan por ejemplo han visto las cubiertas de los cables los cables de luz, los cables de teléfono todos tienen como una cubierta de plástico, ¿verdad? y esa cubierta de plástico es lo que le protege al alambre para que no haga cortocircuito para que no se eche a perder para que implemente su curabilidad bueno pues eso ese plástico que se adhiere al cable y que se llama curador de cables ¿qué creen? se cura con radiación ¿se vieron imaginado? ¿sí? ¿tú sí? perfecto ¿por qué te lo has imaginado? excelente excelente entonces bueno la física pues no es tan alejada de todos los seres humanos ¿verdad? muy cerca de nosotros es parte de nosotros pero como que las ciencias la tecnología las matemáticas nos se les ha dado mucha difusión y sobre todo como que en el caso de las mujeres dicen ¿por qué no estudias medicina alfabetía dentista como que quieren que las mujeres sigamos en otro tipo de carreras pero la verdad es que hay muchísimas mujeres científicas cuando tengan la oportunidad de ver el video con un poco más de calma se darán cuenta que hay muchas ingenieras en el mundo en México también con una gran cantidad de aportaciones que son mujeres científicas y mujeres ingenieras con una gran capacidad que han aportado muchísimo muchísimo a este país y al bienestar de la sociedad en esta secundaria que acaban de comentar el maestro que la mayoría de ustedes son mujeres la mayoría de los alumnos son mujeres 65% del plantel son mujeres matemáticas ¿quién les gustaría estudiar? ingeniería por ejemplo levante la mano mujeres ingenieras bueno arquitectura es distinto de ingeniería pero hay ingeniería y arquitectura fusionadas o las ingenieras arquitectas o las ingenieras físicas o las ingenieras en alimentos o las ingenieras en proyectos o las ingenieras químicas o las ingenieras biomédicas o las ingenieras en procesos ¿saben ustedes cuántas carreras de ingeniería hay en todas las áreas del conocimiento? más de 30 ¿saben ustedes en cuántas universidades y escuelas se enseñan o se dan las carreras de ingeniería? no solamente no solamente en la UNAM no solamente en la UAM no solamente en el Instituto Politécnico Nacional también en las universidades y en los institutos tecnológicos de hecho es en las universidades y en los institutos tecnológicos donde se encuentra el mayor porcentaje de las carreras de ingeniería y en el caso de la ingeniería física por ejemplo hay una gran cantidad un campo muy importante para explorar y pueden decir bueno sí pero la situación económica tal vez me tienen que dedicar a algo pues que nos dé un ingreso se pueden hacer las dos cosas yo empecé a estudiar y a trabajar cuando estaba en el tercer semestre de la facultad pude terminar y pude tener un ingreso y pude compartir todo lo que ese conocimiento me dio con posteriormente gente que fueron mis alumnos jóvenes que fueron mis alumnos en la facultad de ingeniería de la Hielo y en la facultad de ciencias de la Hielo y es hermoso poder compartir poder hacer poder saber y poder transmitir cosas que uno aprende ¿a quién les gustaría estudiar una carrera por ejemplo de química? ¿no hay químicos? bien por ti bien por ti y sabías que hay ingeniería química hay química orgánica química orgánica y puedes hacer miles de cosas ¿qué tal? y quién a ver una pregunta difícil ¿a quién le gustaría ser matemático o matemática? ¡wow! ¡qué bien! ¡qué bien! ¿les gustaría emplear las matemáticas? ¿en qué? a ver tú ¿en qué te gustaría utilizar las matemáticas? todavía no te preocupes las matemáticas están en todos lados la física está en todos lados la ingeniería está en todos lados y mi propósito el día de hoy es contagiarles el entusiasmo contagiarles la ilusión de que estudien alguna de esas carreras pero en particular contagiarles a las jóvenes de este plantel que estudien estas carreras es extraordinario y déjenme decirles una cosa en mi vida profesional como física he tenido la oportunidad de conocer a tanta gente en tantos países gente tan rica he podido aprender de tantos en tantos lugares y de tanta gente interesante que no fuera más que para la diversión la diversión aplicada con la física y las matemáticas vale la pena ¿a quién le gustaría estudiar ciencia ingeniería matemáticas ¿a quién? ¿he motivado a alguien? ¿les he transmitido mi entusiasmo a alguien? ¿más fuerte para que me vaya a motivar por el amor de Dios? gracias por escucharme a ver hasta que nos den las entusiasmaras entusiasmados compañeros que están allá en el sol usted tiene que acercar o hay muchas sorpresas ¿eh? les conviene ¿eh? vamos a continuar con nuestras actividades con confianza que quiere acercarse adelante por favor ¿eh? va a haber más sorpresas continuando con nuestro programa vamos a hacer la palabra eh bueno antes que nada muchas gracias física eh gracias este ya acaba de llegar en el sistema sanado muchas gracias por estar aquí con nosotros vamos a hacer la palabra ahora a la ingeniera industrial Oferia Baruel quien también nos va a brindar un mensaje gracias hola buenos días buenos días a todos buenos días no los escucho bueno primero que nada quería agradecerle a la CEP y a todos por haberme invitado para participar este evento realmente es un honor platicando que se acerca de mí mi nombre es Ofelia Manuel estudié ingeniería industrial y actualmente estoy estudiando la maestría en ingeniería tengo 25 años así que si no te salen nada las cuentas la verdad mi edad se parece un poquito más a la de ustedes que a los de allá la verdad aquí me podría poner a decir que podría anunciarme muchísimas estadísticas acerca de la ingeniería de las oportunidades de los ingenieros de la mujer en ingeniería mexicana que solamente somos el 16% del total de las ingenieras que hay en México que las carreras que más que ingenieras mujeres hay son por ejemplo en ingeniería química o en ingeniería en protección del medio ambiente y sustentabilidad porque somos cerca del 40% en fin te puedo decir muchísimas estadísticas al respecto pero la verdad solamente los voy a aburrir estamos de acuerdo y van a decir para esto me sacaron de clase y estoy en el sol porque yo sé que les encanta estar en clase ¿verdad? obvio obvio claro entonces mejor decidí que mejor les voy a platicar acerca de mi experiencia profesional cuando era muy chiquita desde que era muy chiquita mi mamá me decía estudia ingeniería mi hijita estudia ingeniería mi hijita y la verdad yo solamente le daba el avión y yo sí, sí, sí luego veo claro pero entonces llegó sexto de prueba y que creen llegó la pregunta del millón ¿qué vas a estudiar ojo el día? y la verdad no tenía ni la más remota idea esta pregunta me cambió como margen de agua entonces dije ¿qué voy a hacer? estamos de acuerdo no tengo ni la más remota idea ¿qué voy a estudiar? sabía perfectamente que me gustaban y que se me daban las matemáticas desde chiquitín que desde chiquita le preguntaba a mi mamá cómo funcionaban las cosas más que nada mecánicas como puede ser la bicicleta o el horno o el microondas y mis papás le llegaban con cara de ¿por qué no eres una niña normal? me acuerdo le gustaban mucho las cosas tecnológicas pero realmente no tenía ni la más remota idea que iba a estudiar entonces puse manos a la obra y dije pues vamos a hacerle caso a mi mamá vamos a ver qué es ingeniería o qué hace un ingeniero porque la verdad no tenía ni la más remota idea me puse a investigar ¿qué creen que me di cuenta? de que como dijo la física la ingeniería la ingeniería está por todos lados desde que nos levantamos y abrimos el ojo hasta que nos acostamos por ejemplo cuando nos levantamos estamos de acuerdo que suena el despertador abrimos nuestros ojos ponemos los pies en el suelo para levantarnos de la cama y nos dirigimos hacia el baño para abrir la venadera ¿sabían que en todo esto estuvo involucrada la ingeniería? ¿sí sabían o no? ¡sí! ¿saben que para que el agua llegara a la regadera hay toda una ingeniería detrás? desde las tuberías el sistema de agua los tinacos es más el hecho de que hayamos puesto los pies en el suelo representa algo de ingeniería porque un ingeniero fue el encargado de ver la infraestructura de ver las propiedades del suelo yo estaba impresionada de que la ingeniería estaba por todos lados también me di cuenta de que los ingenieros son los encargados de hacer el patrimonio tangible de los países o sea hacen todo lo que se pueda tocar ¿a poco no sabían eso? ¡ah! pero ¿verdad? está interesante ¿no? también me di cuenta de que ingeniería es aplicar el ingenio para resolver problemas de todo tipo utilizando las ciencias exactas como por ejemplo estamos hablando que si te rascas la oreja por lo que te da comezón le puedes hacer así y le puedes hacer así le puedes hacer así le puedes buscar muchísimas formas para hacerlo estamos de acuerdo pero la chamba del ingeniero es encontrar la solución la mejor solución aplicando eficiencia y sobre todo innovación o sea hacerlo bueno bonito y barato innovando siempre buscando de innovar y aquí me di cuenta que la ingeniería definitivamente está por todos lados y dije pues yo quiero estudiar ingeniería entonces yo estaba muy feliz porque ya había tomado mi decisión llego el primer día de clases a la escuela y ¿qué creen que fue con lo que me tope? que era la única niña en el salón y yo dije ¡ay Dios! y en vez de ponerme más para abajo que me diera pena o prohibida al contrario dije no pues yo pongo los pies en el suelo y fue una gran decisión el haber estudiado ingeniería me di cuenta que en mí me caía una gran responsabilidad y que el hecho que fuera la única niña no iba a representar ningún problema para mí al contrario estamos de acuerdo que les tenía que demostrar que iba a ser la mejor ¿no? obvio ¿no? y después lo mismo me pasó en mi primer trabajo entré a trabajar muy chica a Coca-Cola de México al área técnica o sea iba a puras plantas de producción y vamos haciendo refrescos y todo ¿y qué creen? la misma situación puro hombre y yo hasta las botas de seguridad que te ponen para las plantas de producción me quedaban grandes parecía payasita ahí caminando pero ahora sí me dio gusto lavar estudiado ingeniería lo mismo me pasa en la maestría somos actualmente nada más otra amiga y yo pero la verdad somos a las que mejor nos van porque no me van a dejar mentir las mujeres somos más ñonitas ¿no? la verdad ¿sí o no? nos van mejor en calificaciones no me vayan a matar aquí pero es la verdad y por último y por último entré a trabajar a Matel a una marca bien bonita que seguramente a todas las niñas les va a gustar ¿quién conoce Barbie? levanta la mano ¿quién conoce Barbie? ¿y a quién le gusta Barbie? bueno pues cuando entré a trabajar a Barbie yo era la niña más feliz del universo era mi sueño hecho realidad y aprendí cosas muy bonitas pero sobre todo con lo que mejor me quedé fue que puedes llegar a ser lo que tú quieras ser solamente es cuestión de proponértelo fijar con el objetivo y hacer todo lo posible para poder llegar a él no importando los obstáculos ni los estereotipos que la sociedad te imponga así que el estudiar una carrera que tenga que ver con ciencias tecnología ingeniería o matemáticas no solamente es cuestión de hombres estamos de acuerdo es cuestión de todos y por lo menos en la ingeniería es un campo de aplicación que definitivamente necesita la participación de todos y cada uno de nosotros no solamente de los hombres sino también de las mujeres y por último los voy a dejar con una frase que seguramente ya muchos hayan escuchado de Mambachi así que si no es ahora ¿cuándo? y si no eres tú ¿quién? muchas gracias bueno es la última llamada quien quiere acercarse aquí al escenario tiene otra sorpresa más vamos a continuar me permito eso muy bien no se voy a arrepentir la vaso con respeto y todo el maestro Román Rodríguez ¿qué ha visto ayer la industria comprensión del vestido aquí hay alguna compañera que está tomando el taller ¿me meten las manos? bueno ¿ustedes sabían? o sea se han acercado con las compañeras o los compañeros quien utiliza muchísimo la música y las matemáticas entonces como siempre cada día aprendemos a lo nuevo continuando con las sorpresas está con nosotros el ingeniero Mario Arrola Santander director de divulgación de la ciencia y tecnología espacial de la agencia espacial mexicana ¿a quién le permito se dar la palabra? ¿al ingeniero? ahorita vamos a ver dónde está hola chicos chicas buenos días buenos días eso sí se ve que desayunaron qué bien justo muy bien a la agencia espacial mexicana nos da mucho gusto estar aquí con ustedes les traemos desde Rusia un traje espacial que utilizó el astronauta no sé si podemos poner video el astronauta Chris Hathaway es un astronauta canadiense y fue comandante de la estación espacial internacional la estación espacial internacional si sabemos a qué altura está pues está bien alto está como a como a 400 kilómetros de altura ¿quién sabe? pues muy muy rápido juega como a 27 mil kilómetros por hora y le da la vuelta al planeta en 90 minutos ¿eso es rápido o no es rápido? y Chris Hathaway nos va a cantar una canción de David Bowie y ahorita la vamos a ver ese es el astronauta con televisión que entrará aquí y ver cómo en el espacio a veces puede cantar la guitarra cuando vas a flotar este traje es de dos capas una capa interna de no pleno y otra capa externa de nylon o pleno de rozaduras para avisar que se rompe el pleno el traje va a presión a un tercio de la presión atmosférica que tenemos a la altura del mar para que la segunda vaya cómoda este traje solamente se utiliza para subir al espacio en la cápsula de la nave espacial para asegurar que la segunda está siendo en caso de que haya alguna falla y se descomprilice exactamente el aire de la nave entonces tenemos aquí dos cables ¿para qué creen que sean estos dos cables? ¿qué pasa si estás ahí encerrado y quieres hablar con alguien? no te escuchan entonces tenemos que poner un micrófono así como este entonces por uno de esos cables van las comunicaciones entre la nave tierra y el astronauta y por la otra por el otro cable que es eléctrico ¿qué otra cosa necesitamos saber los astronautas? y necesitamos saber si están vivos ¿y cómo sabemos si están vivos? entonces se mueven y si no se mueven a través de la comunicación ¿y qué más? ¿qué te hace estar vivo? el oxígeno pero también respiras y también late tu corazón entonces vamos a ver si estás vivo con el pulso con la presión si estás muy asustado porque vas a ir al espacio tu corazón va a estar agitado entonces es importante saber cómo está el astronauta y luego ¿qué necesitamos para seguir con vida? ¿qué respiramos aquí? aire que tiene oxígeno entonces por esta manera ahora le vamos a dar oxígeno que va a mantener al traje a presión y también lo va a mantener fresco porque es como si se metieran en una bolsa de hule ¿chuda bien? oye que están frescos con el aire entonces y por otra manera por la más desgadita va oxígeno aquí se mezcla y esta cosa que tiene enfrente es para regular la presión del traje esto de aquí sirve para la presión del traje como ven no es un casco duro es un visor nada más que está hecho de un material que ahora usamos los que necesitamos lentes es policarbonato entonces un material del espacio ahora nos sirve la vida diaria para para ver mejor y bien los trajes originales los trajes que se utilizaron para ir a la luna hubo un concurso la NASA sacó un concurso y llegaron todos los ingenieros a concursar para ser ellos sus empresas las que fabricarían los trajes espaciales y que ¿qué pasó? que los ingenieros sabían construir tablas espaciales sabían construir edificios torres de comunicaciones pero no sabían hacer ropa ¿y quién si sabía hacer ropa? una fábrica de ropa íntima la dama que se llamaba lo pable y ellos concursaron y ellas ganaron las costureras de esa fábrica de ropa fueron las que hicieron los primeros trajes espaciales y bueno hablando de ingeniería y de sueños ¿quién creen que llevó al ser humano a la luna? ¿los contadores? no ¿los abogados? bueno también hicieron los contratos ¿quién hizo la tierra fuera una realidad? entonces por eso decimos que los ingenieros somos los que hacemos los sueños en realidad los invito a que estudien la luna ingeniería como hace tiempo bien muchas gracias buen día de parte de la fiesta espacial los invitados los invitamos gracias los invitamos a ver la revista electrónica hacia el espacio tal cual hacia el espacio la buscan la encuentran y aquí les voy a dejar con sus profesores unos separadores para sus libros gracias gracias un abrazo al ingeniero arrola que maravilloso es un universo ¿verdad? y tanto por lo que falta para esperar ingeniero arrola gracias por traernos a conocer este traje espacial en vivo yo de manera personal estaba muy emocionada espero que ustedes también se hayan emocionado y más que nada que estemos interesadas ustedes ya van por el buen camino sabemos aquí que la escuela secundaria técnica no ha sido ajena a ello sabemos que muchas de ustedes y muchos de ustedes están interesados en los campos de la ciencia de la tecnología de las matemáticas de la física y más aún con nuestros mentoras con la física Patricia y con la ingeniero Feria que nos han inspirado y nos han motivado para poder trabajar y poder continuar aportando a nuestro mundo bueno pues ahora sí vamos a continuar también con sorpresas se eligieron algunos de los proyectos de algunos de los alumnos y alumnos que están aquí estudiando fue realmente una tarea muy complicada porque cuando las y los profesores de los talleres nos presentaron los proyectos fue una decisión muy difícil sin embargo no demeritamos el trabajo que llevan haciendo todas ustedes vamos ahorita a presentarles a los siguientes proyectos por favor les voy a vamos a pedir que vayan subiendo al estrado cada uno se les va a hacer si tienen cinco minutos para presentar su proyecto van a estar moderando la física Patricia y la ingeniera Feria quienes van a estar haciéndole las preguntas y pues bueno démosle un fuerte aplauso al detalle de diseño y mecánico automotriz a cargo del profesor Eduardo Moreno Morales un fuerte aplauso buenos días que no se les va a hacer que no se les va a hacer un curso de tercero de secundaria en la habitatura se debe tener que innovar un excusado como todo el mundo lo conocemos y por qué no ponerle un lavabo de arriba para utilizar el agua que estamos ocupando de la mano para utilizar el excusado entonces esto nos ayuda a ahorrar agua y a ahorrar este recurso que es muy importante para nosotros y cabe mencionar que nuestros talleres en los que usamos para mí como para todos nuestros compañeros se nos ha hecho muy importante ya que hemos aprendido cosas que convencionalmente tenemos a ver y aparte queremos dar más valor a que las mujeres podemos hacer cualquier tipo de cosas porque para todo el mundo el estereotipo ¿por qué una mujer va a entrar a un taller en el canal? entonces en esta institución contamos con muchísimas mujeres que van a muchos talleres que son para hombres y aprendemos muchísimas cosas y para mí esto no es como una lucha entre géneros y el hombre o la mujer puede más esto se queda de género y ya seas hombre ya seas mujer o tengas el único en el canal puedes hacer cualquier tipo de cosas mientras te lo pongas es un buen caso gracias muchas gracias buenos días mi nombre es Carla Montarra Chávez Montal estoy en mi tercer año estudiando el técnico de mecánico y uno de los proyectos trabajados durante el tema de transformación de materiales de energía es el eléctrico solar este día surgió a partir de que era utilizar algún otro tipo de energía que en este caso es la del sol a por sí es un objeto que nos permite comprender la transformación de esta a base de su funcionamiento se construyó a base de una lámina delgada una celda solar un motor eléctrico y ruedas de un carrito y unos engranes obviamente para darle movimiento a las ruedas la lámina se montó en la parte superior del carrito de la estructura de la lámina el motor se puso en la parte inferior junto con sus conversores de transmisión que serían los engranes que pueden ser de bien de corrido o de colmilla y piñón esto funciona que cuando el sol llega a tocar la celda solar la convierte en energía eléctrica cuando pasa por el motor la convierte en energía mecánica entonces se puede decir que cuenta con dos transmisores bueno con dos transmisores de energía que en este caso serían la celda y el motor aparte es una tecnología sustentable ya que nos ayuda a la conservación del medio ambiente a no utilizar ningún tipo de combustible fósil y por último quiero comentar que al llegar a mi estancia de tercer año de primer año al taller de mecánica esto llamó mi atención y decidí tomarlo como un reto y me llamé ya que es un taller considerado para el género masculino según los estéticos de la sociedad yo siento que una mujer o un hombre puede tomar el taller ya que no existe ninguna ley o algún arreglamento que diga que es una mente para el sector y ambos tenemos las mismas capacidades y oportunidades que cualquier persona en este mundo gracias mi nombre es la última de la gente en mi curso el último año se da en la asignatura de diseño y mecánica automotriz el proyecto que les presento es una camilla de garage con esta llamada camilla de mecánico fue desarrollada durante el tema de procesos productivos industriales el objetivo fue con el propósito de que a los mecánicos se dificulta moverse bajo el automóvil en el momento de realizar una reparación o dispersión yo me di cuenta de esta problemática al momento de salir de la escuela y de los mecánicos afuera de los que la escuela repara sus camiones pero ellos utilizan tapetes o cartones lo cual dificulta que se muevan la camilla está hecha de madera de pino con tornillos de un cuarto de pulgada y una gorraja de 7 centímetros al momento de construir la camilla se vieron técnicas como el cazar medir cortar fijar entre otras entiendo que comúnmente el género masculino es el que lleva esta materia porque ha sido dictada en los redes de la sociedad pero sin embargo yo creo que las aspiraciones que tengamos como alumnos tienen que ir encima de esas opiniones mi experiencia en el taller ha sido muy buena ya que hay un objeto que nos hace un proyecto que es el documento escrito donde van todos los procesos que se han hecho para realizar la camilla y a lo largo de estos tres años nos han enseñado a cómo usar una herramienta para evitar que la pieza se dañe o nosotros y bueno yo creo que todos los oficios tienen equidad de género porque así como los hombres de adultos también podemos tener esas capacidades y la queremos con los manos muy rápido gracias los proyectos son muy interesantes me encanta lo traen bien puesto en la camiseta y eso quiere decir que vamos a poder lograr hacer un cambio ahora estos proyectos que son viendo la preservación me parecen muy interesantes pero yo te preguntaría este es un sobre el reaprovechamiento de agua es un proyecto muy bonito uno de los problemas más importantes que tenemos en esta ciudad en particular y en general en todo el país es que no reutilizamos el agua la desperdiciamos muchísimo y parte del desperdicio es no reciclarlo en los países industrializados se recicla dos o tres veces el agua ¿cómo tienes pensado tú que pudiera ser un doble o un tercer siglo de reciclaje del agua en tu propuesta? obviamente no vamos a poder filtrar el agua que ocupa para el cruzado porque tiene sitios orgánicos pero podría ser igual la misma que ocupamos para lavar las manos poderla filtrar varias veces y obtener más provecho de ella en alguna actividad claro eso es una excelente propuesta de hecho sabrás que la clasificación es agua agua limpia agua gris y agua negra las aguas negras generalmente son el tercer o el cuarto reciclaje pero los aguas grises todos estamos utilizando y pudieran ser perfectamente bien un ismo para tu ciclo de primer reciclaje primero quería felicitar las tres realmente son tres proyectos muy interesantes y cada uno toca como ingenieras diferentes ingeniería mecánica también mecánica eléctrica y la parte de sustentabilidad como ya les había dicho justamente es la ingeniería que el mayor porcentaje de mujeres tienen y no las vi levantando la mano cuando pregunto si van a estudiar ingeniería o sea claramente van a estudiar ingeniería muchísimas felicidades me gustó muchísimo la parte de aprovechamiento de agua porque definitivamente es un recurso que se está acabando y tenemos que hacer algo al respecto en cuestión del carrito con el mecánico también me gustó mucho demostrarse la parte que dije en pocas palabras los ingenieros se encargan de buscar la solución la mejor solución para resolver problemas utilizando las ciencias exactas damos algo que tú dijiste en toda la parte que hiciste tu proyecto que mediste cada uno de los pasos y el proceso justamente es lo que hace un ingeniero entonces muchas felicidades y para la parte de igual de eléctrica nada más te quería preguntar ¿qué fue lo que o sea ¿por qué te llamó tanto la atención de ese carrito? ¿por qué dijiste o sea quiero dedicarme a eso? ¿qué fue la primer chispa que te vino a la mano? para empezar tenemos mucha sustentabilidad que en este caso tenemos que ser que en nuestro país la mayor parte del tiempo sacer entonces en ese momento pensé hay que aprovechar algo que abunda y poder utilizar un algo bueno y definitivamente la parte de reciclaje y energía renovables es algo que ahorita está muy a la moda pero antes no estaba la gente consciente al respecto y se da gusto que desde chiquitos ya tengan esa mentalidad porque definitivamente se va a acabar este mundo y tenemos que hacer lo posible para preservarlo lo más que se pueda me encanta este concepto tenemos algo en abundancia y no lo estamos utilizando bien hay que aprovechar lo que la naturaleza nos da en beneficio nuestro y de respeto a la naturaleza muchas felicidades me agradezco mucho éxito y quisiéramos entregar quisiéramos entregarles algunos diplomas a Leslie Abigail Negrete Cervantes Amante Gexemaní Araúz Canales y Fátima Monserrat Chávez González Un abrazo con las compañeras de taller de diseño gracias compañeras muchas felicidades vamos a nativar del taller de electrónica comunicación y sistemas de control a cargo del profesor David Rivera Ruiz sabía que tenemos a ganadores que han recibido premios de primer lugar de Minisumo en el SIDEN Cuvacán del Instituto Politécnico Nacional y en la Escuela Secundaria Técnica de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas que hicieron un concurso y ganaron el primer lugar le doy un fuerte aplauso y así los que suban al estrado Estéano Pacheco Ortiz y Ramiro Pacheco Morales que nos van a presentar el Minisumo Hola, buenas tardes le decimos hablar de los públicos ¡Ah, buenos días! le decimos hablar de los públicos electrónicos y lo que nosotros quisimos desarrollar fue unos Minisumos que primero empezamos con un diseño y poco a poco lo estuvimos incorporando hasta llegar al Minisumo un Minisumo después con el Persona 3C tratamos de crear otros pero a 3D y se consiguió bueno para empezar la impresora 3D tiene varias funciones lo principal sería de la imaginación poderlo crear a la realidad por ejemplo está el programa que se llama PinkerTap que es una página online totalmente gratis se hacen los diseños en 3D y de ahí se tiene que descargar un formato de ese formato se pasa a otro programa el cual muestra las características de impresión de hecho el programa se llama Repetier muestra los metros de filamento el tiempo que va a cargar el material se llama filamento o PGA que es plástico a base de maíz hay y existe otro que se llama ADS está hecho a base de químicos es más caro y más tóxico el PGA por su porque es más económico se puede ocupar más y aparte es menos tóxico ahorita son minisumos de hecho es por así decirlo se pretende hacer una competencia interna después una competencia donde ya sería el CITE los minisumos pues constan de motorelectores ya desde ¿me explica ella? sí, sí hagan nada yo alucino la diabólica entonces ok empezamos por hacer el principio para hacer el modelo lo hicimos de bueno del material que tenemos en casa ya que lo hicimos pues el maestro nos dio las medidas porque nos dio una hoja donde tenían que ver las reglas sobre el insum o las medidas bueno las medidas no tienen que pasar de 12 el peso no tiene que pasar de 500 los rodamentos son de 3 3.5 tenemos motoreductores las banderías pues la cinta pero cada quien hizo su diseño o su modelo de petal batería que quiso en que quedan en casa yo a mi compañero y yo lo hicimos con cinta ahí hay uno de cartón y hay otro que también es de cinta lo que vamos a hacer ahorita es una batalla contra los milisimos para poder competir se necesitan reglas bueno yo digo que la esencial es de que no tienen que tener ninguna arma que pueda una arma digamos así pero algo que pueda dañar a los milisimos porque si no ya no se puede hacer el pecado aquí 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 ¿Y ustedes ya compitieron con estos minutos? No. ¿Y se están preparando para competir? El maestro hizo unos militares, bueno, por supuesto, los dos microreductores. Y como cuatro, bueno, ahí están algunos modelos. Bueno, yo digo que me gusta más ese blanquito, ya que tiene más fuerza. Este no usa rodamento, solamente usa como unas patitas. Y tiene una cuña, comprendo, para que enfoque al otro minisuma. Se ve poderoso el minisuma. Sí, tiene mucho más fuerza, ya que tiene cuatro microreductores. Claro, claro. ¿Y en qué creen ustedes que pudieran tener, si se siguen capacitando y siguen perfeccionando sus modelos? ¿En qué creen que se pudieran utilizar sus minisimums? De hecho, con la impresora 3D ya hemos realizado minisimums en 3D. Uno que va en segundo lugar. De hecho, están ahí arriba. No sé si los trajo. Ah, de hecho, ahí están. Están realizados con la impresora 3D. Nuestro mejorado para ocupar sería para vender kits económicamente, ya que un kit podría estar en los 800, más económico. Y con la impresora 3D lo retiramos a 400, un ejemplo. Se pretende ahorita, con la impresora 3D, hacer un brazo robótico. De hecho, ya estamos trabajando con Arduino. Allá arriba, de hecho, están las placas. No sé si ahorita la bajen. Básicamente, lo que queremos hacer es un brazo robótico que sea a través de la impresora 3D. Ya tenemos lo que es la placa, el vivo, pero todavía nos falta la experiencia para manejar el motor. 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 En parte favorita. Bueno, creo que yo conocía bien al 100%, ya que había pasado por varios procesos de conseguirlo por su totalidad. A mí en lo general me gustó cuando empezamos a ponernos como este, porque yo decía, ¿cómo esta cosa va a funcionar? ¿Cómo va a ser que muevo mi sumo? Y pues, yo creo que lo más claro de esta plantita es el circuito integrado. Tiene su corto, bueno, no tan elevado, pero es lo más claro de esa placa. Bueno, yo, mi parte favorita fue cuando ya tuvimos el mil sumo ya una vez para competir. Mi parte favorita fue cuando utilicé mi instalado para marcar los huellitos para meter los componentes, porque se sentía raro. Mi parte favorita fue la parte de la impresora. Al principio no podía creer que desde una página online se pudieran realizar impresiones en 3D. Al principio no lo creía, pero por el paso del tiempo quedaba creciendo y pude ir desarrollando diferentes diseños. También lo que me está gustando es lo de la placa Arduino, que es una tarjeta programable, porque se puede realizar cualquier cosa, ya sea cualquier tipo de programación, por el resto de robótico. Y hasta el momento creo que son las cosas que más me han gustado, porque sé que todavía hay cosas que descubrir y que esto apenas comienza. Es un equipo mayoritariamente femenino, ¿no? Si asisten todos los del equipo. Este, ¿no? Ah, ok. Bueno, nosotros no sabíamos que iban a estar ustedes. Sus diplomas se los damos un poco después. Y quisiéramos extenderles el reconocimiento a Esteban Pacheco Ortiz. Y a Ramírez Pacheco Morales. Felicidades. Qué buen trabajo. Sigue en la demanda. Muchas felicidades. Muchas gracias. Vamos a continuar. Gracias. Y quiero hacer referencia a que tanto los hombres como las mujeres tenemos la misma capacidad para realizar lo que queramos y lo que nos proponemos. No simplemente por escuchar el tema de mecánica, electrónica o electricidad, se refiere a que los hombres solo lo pueden hacer. Si una mujer quiere y se lo propone y le gusta, lo puede lograr. Realmente este es un prototipo de nuestros proyectos y refiere al lograr. Como sabemos en la actualidad, en el mundo, ahorita, pues hay muchas cosas de recursos naturales, por el mal uso del hombre. Entonces, proponemos que en un contenedor pongamos residuos de comida o así. Lo que provocan son calces que pueden alimentar a la estufa. Y de ahí, bueno, del contenedor se pone en los tubos y pasa a donde se guarda el gas naturalmente. Y, bueno, tiene una válgula donde de ahí pasa el biogas y hace que pueda hacer funcionar la estufa. Y, bueno, creo que es un buen proyecto porque es sustentable y, pues, realmente nos enfocamos porque queremos salvar al mundo. Realmente ahorita hay muchas cosas tanto de agua como de veredación, fauna o cosas así. Y, entonces, pues, creo que es algo que sería bueno y, pues, nos preocupa realmente lo que ahorita está pasando en la actualidad con nuestro planeta, que es algo que nos ayuda mucho. Gracias. Gracias. Qué interesante proyecto. Este, como los anteriores, son muy sustentables. Pero, además, olvidaste mencionar que se solucionaría con esta alternativa un proyecto adicional. ¿Saben ustedes cuántas toneladas de basura producimos diariamente? Cuántas. Muchísimas. Muchísimas. ¿Saben ustedes de esas toneladas de basura cuántas serían capaces de producir el biogas que se requeriría y que pudiera ser utilizable para otras cosas? Muchísimas. Muchísimas. Y eso, ¿qué quiere decir? Vamos a solucionar el problema de los residuos orgánicos. Vamos a, bueno, contribuir a la solución, más bien. Vamos a contribuir a la solución de la disponibilidad de los residuos orgánicos. Vamos a coayuvar a la solución de los energéticos que se requieren y de la economía familiar. ¡Wow! Eso es un poca de soluciones. ¿No les parece? ¿No les parece? ¡Sí! Bueno, yo quería felicitarlos. Realmente estoy impresionada de la cantidad de conocimientos, conciencia y las ganas que se echan para este tipo de proyectos. Realmente estoy impresionada con la cantidad de tecnología. Sí es cierto que la tecnología avanza muy rápido. Dicen que si la mecánica avanzara tan rápido como la tecnología, realmente el Rolls Royce hoy en día valdría un dólar. Me da mucho gusto que estén preocupados por el medio ambiente y por nuestro planeta. Y muchas felicidades por todo el empeño que están poniendo sus proyectos. Gracias y le excedemos un reconocimiento a Jacqueline Ordínez Vargas. ¡Bravo! Pues bueno, muchas gracias, muchas felicidades. Como les comentaba, pues sí fue un poco una decisión difícil porque sabemos que todas y todos ustedes también tienen proyectos. Esperamos que en próximos eventos puedan contar con más tiempo para poderlos presentar. Ahora bien, pues bueno, ya tenemos aquí con nosotros. Damos un fuerte aplauso al licenciado Manuel Salgado Cuevas. Director General de Escuela Secundaria y Técnicas. ¿Quién nos va a ofrecer un mensaje de que oscura? Y de ser adelante. Necesitamos, le estoy diciendo a la maestra Dinora Ugal de Reza, que es la Directora General de la Junta de Políticas de Programas Transversales, representante de la doctora Irma Adriana Gómez Cavazos, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Le estoy pidiendo unas palabras a nombre de ustedes, le estoy solicitando, porque realmente ella es la que se ha acercado a nosotros y nosotros a ella, porque Secundarias Técnicas siempre ha sido la mejor opción. Y la Secundaria Técnica número 47 es el mejor referente, una de las mejores escuelas secundarias técnicas en la zona norte. Muchas gracias. ¡Gracias! A ver, vamos a guardar silencio. Gracias. No le voy a extender. Ya sé yo que se está sentada en el piso durante mucho tiempo. Entonces, a ver, les voy a platicar. La doctora Irma Adriana Gómez Cavazos, oficial mayor de la SEP, por instrucciones expresas del maestro Aurelio Núñez Mayer, está instrumentando este programa para promover las vocaciones de todas y todos ustedes en las ingenierías, en las ciencias, en las matemáticas y en la tecnología. Esto, muchachos, es parte del nuevo modelo educativo que está planteando la Secretaría de Educación Pública. Por eso es tan importante que ustedes, si tienen preguntas, las hagan llegar a través de sus maestros. Por eso están, en nombre de la doctora, del maestro Aurelio Núñez y de la doctora, les agradecemos su tiempo, su atención, el que nos hayan permitido entrar a su escuela, que es un lugar suyo. Bueno, de verdad, de corazón, muchísimas gracias de parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Y sin más nada, pues ya les dejo entonces un abrazo de parte del secretario, una felicitación a todos ustedes de parte de él y de la doctora Irma Adriana Gómez Cavazos. ¿Vale? Un abrazo también de la doctora. Gracias. Gracias. Bueno, trataré de ser breve, pero sí les quiero comentar. Les voy a suplicar a los de las cámaras que levanten imagen a todos los jóvenes, inclusive a los que están durmiendo, que no son pocos, no es cierto. Que levanten imagen porque nuestra estación de radio y televisión e internet ya se ve en 120 países. Gracias, 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 gracias porque algunos de ustedes han estado con nosotros. Y bueno, primero, al agradecer a la maestra Dinora y rogarle que lleve un saludo a nuestras autoridades superiores, queremos, para levantar ese ánimo y ese entusiasmo que le caracterizan secundarias técnicas, les damos un aplauso a nuestros mentores, a la física, Patricia Zúñiga, de ciencia, tecnología y teoría y matemáticas. A la joven ingeniera Ophelia Manuel, de ciencia y tecnología y teoría y matemáticas. Miren que es tan pobre, que la podemos invitar a nuestros programas y le ponemos el uniforme de técnicas y pasa como alumna de secundarias técnicas. Las felicitamos mucho por esa sabiencia, esa habilidad comunicativa que también viene y que nos contagia. Quiero dejar constancia, vean qué importante es que haya estado con nosotros, porque ya se fue, el ingeniero Mario Arriola Santander, de la Agencia Espacial Mexicana, que nos vino a traer la muestra de un traje espacial. Y con la venia del doctor Rubén Rodríguez Hernández, y de todos los compañeros maestros y trabajadores, gracias, subdirectora, gracias a todos, no los puedo mencionar porque voy a cometer algunas omisiones lamentabilísimas. ¿Qué importante es el don de la comunicación? Observen ustedes que Leslie, Maite, Fátima, Esteban, Ramiro y demás equipos, y Aquelín, todos ellos tuvieron una habilidad comunicativa muy bonita que nos ha motivado. Pero, ¿cuál es el tema central de esta reunión? Es cómo despertar vocaciones, cómo alertar voluntades, cómo hacer proyectos de vida para que las mujeres sean y dirijan sus pasos a las ciencias y a la ingeniería. Esto representa muchas cosas. Vean qué alcance tan importante de la oficial mayor, de la maestra, de la doctora Irma Adriana Gómez Cavazos, de impulsar este proyecto. De veras, ¿no se imaginan cuántos allá en el tiempo dirán o cuántas van a decir yo alcancé a ver alguna estrella muy al fondo y esa estrella fue mi idea, mi ilusión por llegar a ser ingeniera. Por eso, este programa tiene especial interés para romper mitos, para poder alertar voluntades y por eso mismo agradecemos mucho la presencia de quien representa a la oficial mayor, a la maestra Dinora Ugante, que ya nos ha acompañado en muchos eventos. De veras, le vamos a dar un fuerte aplauso porque aquí hay emoción, hay energía, hay ánimo. Esta es una prueba piloto que si ustedes nos ayudan vamos a avanzarla mucho en secundarias técnicas. Solo a manera de de destello les quiero comentar ha habido jóvenes que han estado en los Emiratos Árabes, ha habido señoritas que han estado en varias ocasiones en la República de Brasil, allá en Brasilia y en otros lugares en Sao Paulo o en Río llevando sus proyectos. Ha habido señoritas de la Escuela Técnica 70 y 56 que han estado en Europa llevando sus proyectos. Eso es un buen ejemplo. Entonces, esto que han demostrado aquí que además con una habilidad comunicativa muy grande que hablan también de la vocación para querer ser y para poder ser. Yo quiero con el honor conferido darle la formal darle un acto formal a esto que nos pongamos de pie de manera muy cuidadosa para clausurar el pie con silencio. Ahí vamos. y con un saludo que nos ha traído la maestra Dinona de parte del señor secretario Aurelio Muñoz Mayer el oficial mayor de nuestro administrador federal de los servicios educativos en la Ciudad de México el doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez y de todas las secundarias técnicas que integramos la gran familia de la Dirección Federal de Educación y Mujer y Mujer en esta ciudad me permito dar por clausura esta actividad tan importante tan motivadora y tan llena de buenos deseos que ha iniciado que ha iniciado la Oficialía Mayor para que se impulse se motive y se involucre al sexo femenino en las materias de ciencias y de ingeniería para que esto sea un trabajo un día que dé los resultados esperados gracias a nuestros invitados y damos por concluido este evento no sin antes darle un aplauso a todos los invitados nos estamos transmitiendo desde la Escuela Secundaria Técnica número 47 en un evento que bueno pues la Oficialía Mayor a través de la Administración Federal y la Secretaría de Educación Pública nos organizaron para secundarias técnicas con respecto a la inclusión de la mujer en el papel de estas nuevas tecnologías sobre todo en estas nuevas acercarnos a estas nuevas materias donde pues simplemente la mujer no se distribuía y para esto bueno pues tenemos a la Maestra Minora ¿cómo está? Muy bien muchísimas gracias muy buenas días es un honor estar nosotros aquí en esta escuela participando con las secundarias técnicas de este primer como tú mencionaste piloto para difundir las vocaciones en matemáticas en ingeniería en tecnología y en ingeniería se conoce por sus siglas en inglés como STEM y forma parte del nuevo modelo educativo tenemos una ruta de trabajo que cumplir dentro de ese nuevo modelo y pues bueno estamos con la venia digamos de secundarias técnicas participando y empezando pues por aquí con ustedes ¿y realizar esta inclusión de la mujer en estas nuevas en estas carreras? bueno sí específicamente el modelo se propone en el componente de inclusión y equidad despertar en las niñas con énfasis en ellas las vocaciones por este tipo de carreras creemos que para las niñas es una oportunidad muy importante que en el momento en que están desarrollándose como adolescentes puedan definir sus vocaciones es decir tenemos conocimiento de que bueno hay dos grandes momentos en los que las personitas podemos definir esas vocaciones uno es antes de la adolescencia y otro quizá durante la adolescencia en donde quizá nuestros referentes cambien pero la idea es poner frente a ellas estas opciones que ellas puedan ver que hay mujeres que se destacan en estas carreras en México y en el mundo y que lo vean en vivo que lo vivan que vean que hay personas que pueden ser que son mujeres que pueden ser físicas que pueden ser matemáticas que pueden ser ingenieras que tienen papeles destacados en la tecnología esa es un poco digamos la intención de todo esto y por supuesto dar pues ese ejemplo del papel de la mujer en las diferentes ramas profesionales y bueno pues motivarlas para que escojan ese tipo de actividad de ese tipo de profesiones en su vida laboral si es decir primero llegar al convencimiento de que no hay diferencias entre niñas y niños en cuanto a nuestras capacidades intelectuales que las niñas se crean y se sientan capaces de seguir estas carreras hay veces en que las niñas de determinadas edades ya no nos sentimos tan capaces de hacer matemáticas o de seguir una carrera de ingeniería o de alguna ciencia la idea es que ellas puedan sentirse capaces de eso que sus papás también las apoyen que ellas puedan comentar lo que ven las escuelas lo que ven en los videos que se les van también a difundir y que lo puedan platicar los cuales las mujeres podemos y las niñas pueden es una idea que acuña la Secretaría de Presión Pública en combinación con la OECD y se trata de crear además una red de mentoras que irán de forma itinerante atendiendo las necesidades de las escuelas que ha sido por eso un modelo educativo promueve esta libertad en cuanto a la escuela al centro para que las propias autoridades decidan qué contenidos adicionales quieren tener en su película una de las opciones es esta creemos que es importante y además bueno la idea es que ellas se vayan convencidas de que es una opción para ellas un plan de vida posible y que además hay conciliación entre este tipo de carreras y la vida familiar a veces creemos que no que no se puede ser ingeniero y ser mamá o etc tenemos mentoras que son exitosas mamás que están por ejemplo en la NASA también trabajando mexicanas que están trabajando en la NASA y que tienen la capacidad de ser padres y de estar iniciando un grupo y un equipo de ingenieros de primer nivel como puede ser gente que está trabajando en la NASA entonces ellas tienen que visualizar todas sus posibilidades en su vida y este orgullo para secundarias técnicas el iniciar este tipo de actividades precisamente en una escuela secundaria pues sí porque como le decía naturalmente ahí es donde muchas vocaciones se definen y técnicas porque a través de los talleres ellas tienen una vivencia más cercana con algunas ramas de la tecnología o de la ingeniería etcétera pareciera que algunos talleres están como muy enfocados a las niñas y otros más enfocados a los niños naturalmente así es en mi caso por ejemplo yo me tocó algún momento escoger taller y tuve que escoger bueno no tuve sino quise escoger el de mecanografía pero vaya si no hubiera ese prejuicio o ese estereotipo muchas niñas se darían cuenta que pueden escoger un taller de ingeniería y que ahí se van a desenvolver bien y que ahí van a tener capacidad de crear y que ahí también van a tener capacidad de encontrar una vocación para su vida el reconocimiento de sus compañeros y de sus compañeras porque cada día los niños son las niñas y estamos más adictuados y están más adictuados a convivir en diferentes disciplinas del conocimiento pues muchas gracias maestra Dinola Ogalde y bueno pues nosotros seguimos transmitiendo para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas desde la técnica número 45 hasta luego gracias de escuelas secundarias ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias!